¡Y plebes de nueva cuenta está mi querido y paisano Max Peraza! ¿Andan muy apagados plebes o que chingados o que andan cansados ya de la prueba? Es que están asustados porque ellos no saben cómo se arrolla la otra vez, traje otros dos, pero están asustados. A ver pleisetense muchachos, yo soy Charly Verdeen, toco trompeta en la bandononona, la venueva. El prego solano y toco la trompeta también. ¿También son paisanos? Sí. ¿De Ginaloa? Calientes, putos, casados, solteros. De todos ya, estamos enredados. Estamos solteros. Todos solteros. ¿Está mejor o no? Está mejor así. Yo creo que fíjate que depende del ángulo que lo quieras mirar. Del ángulo que lo quieras ver. Porque, obviamente, siempre hace falta tener una pareja. Tú debes saber que la soledad a veces no es tan buena. Entonces, el trabajo de nosotros es un poquito complicado y hay que... Porque andan para arriba y para abajo chingándole también. Hay que encontrar esa pareja que en verdad pueda aguantar este tipo de ajetreos. Ahorita no estamos solteros. Ya mañana quién sabe. Pues está cabrón entonces que las mujeres les aguanten la... La... ¿Cómo le podemos decir? La rutina porque es... O ritmo de vida. Sí, muy difícil. Imagínate. Pues ellas, como mujeres, se quedan de repente quince días solas allá en casa. ¡Ahorita cabrón también! Porque no se sabe que... ¡Pánico! ¿Quién echa la vuelta? ¿Quién echa la vuelta? ¡Pánico! Pues sí, apenas que les ponga uno guarura o no sé, la chingada. Porque no... Mira, hay que ser sinceros. ¡Ay, guarura también no gana! Oye, Max, ¿y tú has puesto el cuerno o nunca has puesto el cuerno? ¿De morrilla o de perder la prepa? Es que uno es cabrón siempre, ¿no? ¿O eres de los que siempre has sido fiel? Fíjate que yo he sido fiel, pero he sido de los que cuando ya rompe algo... A la chingada. A la chingada y hay que buscarle a la felicidad. ¿Pero te tiras a la vida loca o eres tranquilón? No, no, tranquilo. Nunca me ha gustado ser así, nomás con la primera que encuentre y así, ¿no? Sinceramente no. ¿Te gusta tratarla? Sí, convivir y pues obviamente también es parte de empezar una relación. Ahorita, sinceramente, estamos solteros. En otra etapa de tu vida. La verdad que sí, estoy usando muchas cosas que a lo mejor cuando estuve casado no disfruté. Entonces, obviamente sin descuidar a mis hijos, que es lo más importante en la vida para mí. Y mi madre también. Entonces, a seguirle para adelante y así llega alguien. Saludos a doña Choco. Saludos a mi mamá Choco. Saludos a mi mamá Choco. Que se le quiere mucho. Es una señora ahí, una hija de la chingada como le digo yo, ¿verdad? Es por ahí una chava que quiera... ¿Verdad, ser parte de la familia? Ya, ya sabe como... Aguas, aguas. No, no. Tengo tres hijos. Mira, eso es toda madre, pero hay que ser sinceros. Pues es que se cuidan a los hijos, ¿no? Así es. Y a la que le duela es a la mamá. Siempre lo he dicho yo. La que quiere al toro va a querer a los becerros. Encina es. Entonces, ojalá que por ahí pronto... Uy, así no es pronto cuando se... Mira, entre menos busque uno, más se dan las cosas. Siempre he dicho yo. Y algo chingón, Max, que está sacando rolas de dolorcito, de desamor... Y eso se le agradece a los cantantes porque la mayoría de las personas los pasamos por etapas de desamor. Es cierto. Y eso está chingón, ¿a poco no pruebes? Sí, ¿cómo no? No, pues traen el... Ahora sí, como dicen en Sinaloa, traen el de este partido. Sacamos en un CD que se llama Pura Papiciar, imagínate. Ay, no más. ¿Y de tus favoritas? Pues en el disco Pura Papiciar... Yo creo que me lo pusiste ese disco, ¿te acuerdas? Sí. Cuando estábamos echando unas cervecitas, y yo te dije, este disco está perrísimo porque trae covers. Y este... Y son rolas que... Que tienen toda la vida. Y, pues, te enchida el cuero y dices... Pues chinga, madre. Sí, está cayendo la situación. Sí, yo creo que ese disco... Sí, sí es... De verdad le viene a hacer honor a su nombre como... Pura Papiciar, obviamente. Hay gente que no pistea y escucha música ranchera, música de banda, y le saca, pues, un sentimiento diferente. Pero nosotros que nos echamos de repente a cervecitas, cuando vimos ese tipo de música, pues nos da más... Más ganas de... De seguir en la fiesta. Ajá. Vienen canciones... Eh... Muy llegadoras. Hay una que se llama... La Dorilla del Palmar. Hay una que se llama La Caminera, que son bien llegadoras. Viene otra que es... Eh... La de... Eh... Tú... Quisiste estar allá... Quisiste que quisa... De Anagabel. Bueno, la cantá. De Anagabel, así es. De Anagabel y su famosa. Es demasiado tarde, se llama. Entonces, viene mucha música. Los corridos, que a Razo también le gusta muchísimo. Eh... Charla con la Muerte, El Ayudante. Vienen corridos, que también grabé con la banda Rancho Viejo. Pero ahora los adapté, eh... Con acordeón y guitarra y... Y la banda. Como es Marta Noa, Noa, El Manandrín. O sea, viene muy... Viene muy marcado ese disco. Y posteriormente el disco de Te Deseo, que... Híjole. Ese está... Sí, está chingisísimo. Está chingisísimo. Más cañon. Está perro, está perro. Porque... Porque... Lo que está funcionando ahí en el estudio. Lo que estamos logrando. Es algo que... Nos tiene bien sorprendidos. Y a la gente le va... Le va a agradar. Oiga, plebes. Y ustedes. Cuenta... Bueno, tú los vas a ventanear. Porque aquí es para ventanearlos, ¿verdad? El Charly. Es cochino. Es cagones. A ver... Es pedorro. Es pedote. Bueno, tú tienes que decir primero, Charly, ¿cómo eres? Y aquí te van a desmentir tus compañeros. Sinceramente... Sí, soy bien pedo. Si, soy un pideador. Es bien pedote este, cabrón. ¡Ahhh! 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 ¡Al gol! ¡Al gol! ¡Al gol! Espérate, espérate, espérate. No, vamos a bajar. No, es que mira, aparte, plebes. El hecho de estar en la musicada, está muy difícil para no pistear. No, me compare Verdeen. Es muy alegre. Me compare, es muy alegre. Es una persona... Por no decirle borracho al hijo de la chingada. Es muy alegre. Es una persona muy noble y, pues, está soltero. Que disfrute de soltería, de la juventud. Chéquenlo bien. Hazte pagar para que te vean bien. ¿Qué edad tiene, compadre, usted? Yo tengo 23 años. ¡Tamorrillo! ¡Tamorrillo! Y acá, mi compadre, a ver. ¿Tú cómo eres? La mera verdad, yo no tomo. Pues toma, mira. Cuando se amerita, no más. O sea, tranquilón. Sí. Pero, ¿eres mujeriego? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, mi compadre... Wilfred es muy hogareño. El hogareño. Es el encargado de... De... ¿Cómo se puede decir? De todas mis ideas, poderlas filmar musicalmente. Ah, que chingón. Es el director musical de la banda Donona. Entonces, hemos hecho un buen equipo, buena mancuerna. Y el resultado va a estar plasmado. Ya está plasmado en pura, para que sea volumen 2. Pero en el disco nuevo de Te Deseo, ahí va a estar más plasmada todavía la fusión que hemos podido... Que hemos logrado hacer ya mi compadre Wilfredo y un servidor. Y también toda la banda, porque de repente hasta un grito, como ahorita Charlie, que dice... Que apuata, eso puede dar tu una idea. Pues hay que meterlo. Si, no, y lo metes y funciona. Es que no se sabe. Todo el mundo aporta. Eso está chingón. Oigan, y usted dígame, ¿cómo es el Max como patrón? Ay. Yo sé que tiene un pinche carácter también muy cabrón. Es muy noble. Pero le gustan las cosas al 100. O el buzo. A ver. Charlie. Mire. Mire. Como patrón, mi respeto porque... O sea, es que... No te trabes, puto. Tranquilo. Tú relajado. Tú relajado. Es lo chino después de que... Nosotros, porque sabemos comprender que una cosa es el trabajo y la otra es la amistad. En el trabajo, pues, se respeta. Porque es el patrón. Y ahí sí... Cuidado. Pero también porque uno se equivoca, pues uno la negra. Es cierto. Mira. Mira, Maco. Miren, ahí está el marcado en el Maxito. El Maxito. ¿Qué color trae el cabello y ahora el pinche Maxito? Ya, trae normal. Ah, qué bueno porque qué bárbaro. ¡Es el Maxito! Sí, esas son las cosas más importantes en la vida. Compadre, quiere decir que soy buen... Muy buen patrón y como amigo también. Mi respeto. Gracias. Siempre ha habido acciones en las que, o sea, jala el viejo machín y respeto por eso. Tanto como patrón y como amigo. Fles, tenemos que cantar una rola. ¿Qué rola cantamos? Esa es la del Amargo, digo. A ver... Ahí va. Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento Termina nuestro amor Si la cosa funciona contigo El sentiento la manda No te pidas que sé Cuál tiempo no puede esperar Eso. Leo, ya por último. La pregunta calientita. Ahí va. Posición que te guste más, Charlie. ¿Cuál es ese hijo? De perrito. ¡Esto! A ver, ¿tú empezó? De pinicuchi. ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa? Es un hijo de perrito. ¿Y la otra cuál es de pinicuchi? Estar en una silla, se hinca en la silla y uno llega y ¡pau! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo no había escuchado esa, pero... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo tampoco, Max! A mí me gusta mucho... Yo estar abajo y ahí arriba ¿Qué eres? Y también... Ahí te va. Ahí te va. Y también me gusta mucho de perrito. ¡Eso! ¡Eso es todo, plebe! Ahí está. Estuvo con nosotros Max Peraza. Muchas gracias, Max. Que Dios te bendiga Y ustedes también, plebes A todo el equipo Que les vea muy bien Saludos, gracias por su apoyo Sigan en redes sociales En Facebook, la banderabona de Max Veraza En Instagram, arroba la banderabona de Max Twitter, arroba la banderabona de Max Y la página, perdón El canal oficial de YouTube es Max Veraza Oficial Ahí está Sí, sí, sí ¡Vámonos! ¡Ánimo! ¡Gracias!